Gracias compañeros, pero no me gusta, no me gusta su actitud. La verdad es que Barocio viene con los ánimos bastante, entusiasmo, animada, con esas ganas de ver a su equipo ganar, de que llegue esa remontada que todos estamos anhelando, pero también, así como estamos escuchando la opinión de mis compañeros expertos, así como estamos escuchando la opinión de mis compañeros, también queremos escuchar la opinión de usted que nos está viendo desde casa. Así es que vamos a escuchar algunos de los mensajes de audio. Adelante. Es que eso motiva muchachos, ¿verdad que sí? Usted que está en casa, yo que he estado ahí en el asador prendiendo el carboncito, pues está sabrosón. Les recuerdo que el número de teléfono está apareciendo aquí en pantalla, 811-122-6706. Mándenos un mensaje de audio, es más, aproveche si le quieren mandar saludos a alguien, díganos su nombre y para quién. Ya saben, con todo respeto, menos de 10 segundos, y aquí lo vamos a transmitir para que lo escuchen todos sus amigos. Y apoyando a los rayados de Monterrey, vamos a marcar brevemente una pausa y regresamos con más de MDZAP. Gracias, Víctor. Y es que llegó el momento de activarnos, así es que les comparto esta cápsula. Espero les guste. Ahí lo tiene, no hay excusa para que se active el resto de la semana y usted no le cambie porque al regresar, regresamos con nuestro compañero chileno, el gueta que está ahí muy al pendiente en el aeropuerto con la llegada de este colombiano.